Estamos con otra entrega informativa, ahora nos acompaña Yanderson Pereira, uno de los nuevos refuerzos del equipo Escarlata para la siguiente temporada. Yanderson, primero te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Yanderson, estás de vuelta en Municipal, tu segunda etapa en el club, ¿cómo asumís este reto? Bien, la verdad es un lindo reto para mi carrera, poder regresar el club que empezó a Guatemala, y bueno, esperemos ya pronto demostrar todo lo que he dado en los otros clubes, con mucha entrega y dedicación. Han sido años que has estado fuera de la institución Escarlata, ¿qué has podido aprender o cómo fue esa etapa de aprendizaje y ahora que estás de vuelta, ¿cómo lo aplicarías? Bueno, yo creo que es un jugador mucho más maduro de lo que cuando vine acá a Guatemala y a Municipal, aprendí mucho con todos los técnicos que me tocó vivir en otro equipo, pero ahora traerá todo lo que aprendí en los otros clubes a Municipal, con mucha dedicación, entrega y bueno, Dios quiera conseguir muchos goles también. Ha empezado la segunda semana de pretemporada, Yanderson, ¿cuál es tu balance de los entrenos que se han realizado hasta el momento? Muy buenos, en verdad, muy intensos, vamos de menos a más y bueno, solo tenemos que reforzar un poquito más la parte física y bueno, después ya meternos de lleno a lo tático. Yanderson, se viene el torneo a la vuelta de la esquina, ¿qué deberá ser el énfasis de Municipal en esta pretemporada, tomando en cuenta que van a ser aproximadamente tres semanas nada más de trabajo? Como te digo, tenemos que estar bien en la parte física ahora, porque tenemos un cuadro de muy buen pie, muy rápido, muy dinámico y bueno, tenemos que trasladar toda esa dinámica dentro de los partidos, 95 minutos que toca cada partido, no deja de correr nunca y bueno, creo que ahí vamos a sacar cosas muy positivas. ¿Qué has podido conversar con el cuerpo técnico y en caso específico Sebastián Bini de tu rol, de lo que él le busca de tu persona ya para el campeonato? Bini me ha pedido que me haga lo que venía haciendo en los clubes que me tocó estar antes de regresar a Municipal, que es de la manera que he jugado en los otros clubes, ¿verdad? Y bueno, como te digo, espero ya empezar pronto el primer partido para poder trasladar todo lo que aprendí en los otros clubes con los otros compañeros a mis nuevos compañeros. Hablemos de la zona ofensiva de Municipal que promete mucho y hay una expectativa enorme, tu persona, Alejandro Díaz, Ramiro Roca, Rudy, Frank, todo el elenco de jugadores que tiene Municipal en la media, ¿cómo puedes visualizar esto en la parte previa a la competencia? Bueno, yo creo que hoy tenemos uno, si no es el mejor, creo que uno de los mejores delanteros de Guatemala, como bien mencionaste, tenemos a excelentes jugadores como Ramiro, Gapeta, John, Frank, Rudy, Alvarado y bueno, como te digo, espero rápidamente acoparme a lo que quiere Bini y entenderme con ellos para podermos sacar el máximo de cada uno. Bueno, hablemos de la competencia internacional y luego de algunos años, tomando en cuenta la suspensión que tuvo Guatemala, se vuelve el torneo internacional municipal siendo campeón en el Guatemala 1 y que le da una mejor, digamos, posición con respecto a los demás equipos del país que participarán en CONCACAF. ¿Cuál es tu expectativa del torneo internacional que se avecina que comenzaría aproximadamente a finales de octubre? Bueno, uno siempre se visualiza haciendo muy buenos partidos, ¿verdad? Más contra esta gente que nos tocará en el torneo internacional, sabemos que es una bikini enorme para cualquier jugador y bueno, espero y me imagino ya llegar ese día y poder debutar en un torneo internacional con municipal, ¿verdad? Y bueno, te digo, siempre he visualizado, siempre ganando los partidos, pero sabemos que no va a ser fácil. Hablando de este campeonato internacional, ¿esto te da un plus o te da algún tipo de motivación extra, ya Anderson? Siempre, siempre más, cuando hay competencia internacional siempre te da un plus aparte, porque uno nunca sabe quién puede estar mirando ese tipo de esa clase de partido y por ahí un partido te puede cambiar la vida, tanto para bien o para mal, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, siempre con el pensamiento positivo que las cosas no van a salir de la mejor manera. Muchas gracias, Jander. Un abrazo grande.